Te veo llegar de un día de campo, sé que eres tú a quien hoy veo llegar. Se te hace fácil caminar descalzo, tu pelo blanco te protegerá. Te escucho hablar en una noche fría, como hace tiempo te pude escuchar. Yo guardaré la historia de tu nombre, los sueños que me suelen despertar. Yo no sé dónde estás, nunca tuve que buscarte en todos los lugares, descalzo se pueden andar. Te veo llegar en la mañana, como hace años yo te pude ver. El tiempo que quedó sobre tu espalda, me muestra todo lo que conoces. Yo no sé dónde estás, nunca tuve que buscarte. Voy por dos lugares, que en poco tiempo no estará. Yo no sé dónde estás, alguna vez me enseñaste. Yo no sé dónde estás, nunca tuve que buscarte. Voy caminando por lugares, poco tiempo no estará. Yo no sé dónde estás, nunca tuve que buscarte. Yo no sé dónde estás, nunca tuve que buscarte. Gracias por ver el video.